Bien, pues a punto de comenzar el partido, vamos a ver el salto inicial entre Pau Gasol y Sabrasenko, que es... Bueno, partidazo, grandes jugadores, un campo magnífico, que es fuerte estar aquí, de verdad. Ahí, 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 ahí estamos, Holden, primer balón en ataque para la selección rusa, Samoylenko para Sabrasenko, Sabrasenko para Holden, Holden con el balón. Ahí está jugando la Holden, Sabrasenko, el balón que no entró, rebote para la selección española. Está jugando Calderón, Mr. Catering con el balón, ahí, el balón para Felipe Reyes, Felipe Reyes con el balón, el balón lo intentaba coger para Gasol, pero no pudo ser, Samoylenko hasta adentro, a ver, a ver, a ver, a ver, ese balón para qué, para Gasol, la vida es una tómbola, tón, 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 tón. ¡Triple! Y Rudy cogió su fusil. Los dos primeros ataques de Rusia, como habíamos comentado, muy rápidos en el tiempo, los tres. Los tres. Hola. Kirilenko. ¡Oh! Y una cosa más respecto al quinteto titular de España, lo dijimos también antes de ayer, ayer, perdón, en la semifinal, a pesar de que, por ejemplo, Juan Carlos Navarro hizo un partido increíble ayer, él mantiene su quinteto, yo creo que es una muestra de respeto hacia, por ejemplo, Felipe Reyes o Rudy, que quizás no fueron las grandes estrellas ayer, pero si hemos llegado aquí con ese quinteto, me parece perfecto el mantenerlo, pase lo que pase. Felipe, la primera falta personal, Duque, ¿no? Sí, la primera falta personal de, no, de Calderón en este caso. De Calderón. Ha sido la falta personal de Calderón y primer tiro libre fallado por Kirilenko. Ayer los tiros libres, recordar, nos dieron la victoria. Ahí estamos con Carlos Jiménez, suma y sigue Jiménez. Lanzamiento de Felipe Reyes en la lucha para el rebote. Se lo va a llevar, falta de Samoylenko. Falta de Samoylenko. La primera falta de Rusia. Tremendo Pau Gasol, de momento en el rebote. Recordemos ese rebote que ha cogido, que lo ha sacado prácticamente del aro, y este otro. El balón va a ser para Carlos Jiménez. Qué bonito, Holden y Calderón, los dos mejores bases del campeonato de largo, uno frente a otro. Pues el puesto de quinteto inicial teórico va a ser para uno de los dos. El balón es para Gasol. Gasol con el balón. ¿Tú crees que este va a estar en el quinteto? Calderón. Calderón, lanzamiento. Buena, Felipe. ¡Felipe! Espartaco Reyes. Ganasta de Felipe. El rebote para la selección española. 5-2 en el marcador, viviendo la magia del básquet. Verano del 2007, 16 de septiembre. Ahí está Holden, lanzamiento de Holden. El rebote para Víctor Criapa. Víctor Criapa jugando el balón. Para Kirilenko, Kirilenko. Vaya piedra, amigo. ¡Bilba! ¡Ábreme la puerta! Balón para Calderón, Calderón para Jiménez, Jiménez. ¡Bilba! Quiso conectar ahí con Gasol. Se la saben, ¿eh? El balón de Holden. Holden, canasta. Vaya canasta. Se la saben porque han ido dos jugadores rusos a por Pau Gasol para evitar precisamente la LIU. Sí, pero Samoylenko estaba ahí que le ha hecho una pantalla para no dejar de saltar. El balón es para la selección española. Ahí está jugando la Calderón. Mr. Caterin con el balón, votando el balón. Mr. Caterin, balón para Carlos Jiménez. Carlos Jiménez. Ahí está jugando la suma y sigue Jiménez. El balón para Rudy. Falta, personal. Falta. Bueno, pues, de momento el partido es súper vibrante y brillante, ¿eh? Y fíjate, hasta ahora los dos mejores o los más activos ofensivamente en España, Felipe Reyes y Rudy, que ayer en la semifinal, pues fueron quizás los menos participativos dentro del quinteto titular. Falta la primera de Kirilenko, primer cambio, entra un francotirador. Entre el Navarro se juega en el título de mejor tirado de triples del campeonato en porcentaje, Pachutín por Samoylenko. Pachutín va a entrar. Ahí tenemos a Rudy. Convirtió Rudy. Este te gusta, Pachutín. A ti te gusta. Pachutín. A ver, un poquito de agua. Un poquito de agua. Un poquito de agua. Mira, mira, está curioso que España supera a Rusia en todo. Puntos, rebotes y todos los porcentajes. Y atención, se para el partido porque se ha soltado una parte de la red y esto podría dar lugar a equívocos del balón que entraba por una parte no correcta. Sí. Y van a tener que corregir la red cuando estamos viendo ahora en pantalla a Juan Antonio Samarans. Ahí ha sido Pau Gasol el que se ha dado cuenta del defecto en la red. Y si os dais cuenta, está como caído, ¿no? Entonces, hay que sacar ahora, esto es muy español, el esparadrapo. El operario, la madera, pero a la vez muy efectivo, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira que ha evolucionado el mundo de la escalera, ¿eh? Pero nosotros aquí con una clásica entre las clásicas. Nunca este señor pensó en su vida estar siendo observado por tantos millones de personas, ¿eh? Bueno... He visto, he visto, nos han dado un montón de información del servicio de estadística. Y una que me llama la atención, los dos grandes nombres de esta final, uno por cada equipo, son evidentemente Gasol y Kiridenko. En la NBA se enfrentaron cuatro veces la temporada pasada. Ganaron tres veces los Gas y una vez los Grizzlies. Y curiosamente, siempre que uno superó al otro, ganó el equipo rival. Es decir, en las tres veces que Pau Gasol superó en estadísticas, en puntos, rebotes, a Kiridenko, ganaron los Gas. Y al revés, el único día que Kiridenko estuvo mejor que Pau, ganaron los Grizzlies. Fíjate. Bueno, 6-4 en el marcador. ¿Se arregla o no se arregla, Duque? En ello están. Tienen por dentro como una varilla de plástico mal duro. Entonces están intentando con ello enganchar la red. Y bueno, ahí está el hombre. Yo creo que el esparadrapo era más efectivo. Aunque bueno, igual ahora con estos, igual piensan que si vota el esparadrapo, vota distinto. Claro, como esto ha evolucionado tanto, ya uno no sabe qué pensar. Andrés, estoy con el padre Alex Mumbrú. Usted con lo alto que es podría subir ahí, no necesita ni escalera, ¿no? No, hay otra gente que está más encargada de hacer estos trabajos. Pues pongas usted de pie como Rajoy, que así le vemos mejor. Me dice que usted llega sin escalera, ¿no? Yo, no, necesito una escalera. Yo tengo una medida normal, la media española. Muchas gracias. Ahí estamos con Willy, el micrófono de Willy. Bueno, pues 7-4 en el marcador. Cinco puntitos de Rudy para empezar. Ahí estamos con ese balón para Pasutín. Pasutín, el balón para Holden. Holden, el balón para Víctor Kriapa. Víctor Kriapa para Kirilenko. Kirilenko sacando el balón ahí, jugándola para Víctor Kriapa. Kriapa fuera de la línea de tres. Es el balón ahí para Sabra Senko. Sabra Senko para Holden, 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 Holden con el balón. Ahí sigue Holden, Holden, Holden. El balón se le ha dado. Qué balón perdió. La perdió Monia. El balón para Carlos Jiménez. Ahí tenemos. Bueno, y España haciendo lo mismo que hacía ayer. Cada vez que anota España, defensa zonal y cuando no la anota, defensa individual. El balón jugado por parte de Sabra Senko. Sabra Senko con el balón. Ahí va ese balón. 10-4 en el marcador, más 6. Más 6. El quinteto de Rusia, Holden, Basutin, Víctor Kriapa, Kirilenko y Sabra Senko. El balón en ataque para que la juegue Rusia. Ese balón jugado por parte de la selección rusa. Basutin, lanzamiento y rebote. Da el rebote. Rebote de Gasol. No están acertados en el tiro. No. El balón para Calderón. Calderón Jiménez. Ahí tenemos a Felipe Reyes. Tarasta va a tener que pedir tiempo. Va a tener que pedir tiempo, yo creo. El técnico ruso, 12-4 en el marcador. Se prepara Nikita Morgunov. Lanzamiento. Ese balón que no entra. Lástima. ¡Ey! ¡Ey! Balón para Rusia. La sexta. Viviendo la magia del básquet. Pinocho, Pinocho, Pinocho. Eres un mentiroso por no reconocer que ves la sexta. Sí, señor. Por eso le creció la nariz. El balón para Holden. Por uno por Sabra Senko, eh. Por uno, cuidado que está haciendo un buen campeonato. Menos centímetros, pero más rapidez. Holden, Holden con el balón. Lanzamiento de Holden, Holden. Se queda corto ese balón. Hay que correr. Ese balón va a ser para Rode. Corriendo, corriendo, corriendo. Ahí no. Ahí mal. Falta, falta. Personal de Pachutín, la primera. No había sido buen pase porque la tenía que haber tirado un poco más hacia la canasta, más adelantado, pero... Posiblemente por la falta, eh. No ha podido coger buena trayectoria. Tiene que pedir tiempo. Ahora sí. Tiene que pedir tiempo el técnico ruso. 12 para España, 4 para Rusia. La sexta. 12, 4 en el marcador. Ahí estamos. Y tiempo morto, Andrés, que ha aprovechado Pepo para ajustar más la defensa sobre Kirilenko. Les he dicho, cuando empiece en banda, seguimos igual, pero fijaros, muchas veces empieza arriba en el tiro libre. Tenemos que ocupar esa posición antes de que llegue él. Y fíjate, España con seis lanzamientos ha metido cuatro. Rusia con nueve ha metido solo dos. Dos, malos porcentajes. Y buena defensa, provocada muchas veces por la buena defensa española. Carlos Jiménez, Carlos Jiménez, Carlos suma y sigue Jiménez, balón. Se pone en zona Rusia, sí, sí, le quiere devolver la moneda. Calderón con el balón, ahí está jugándola para Jiménez. Jiménez, Jiménez para Rudy. Rudy para Reyes, Reyes ahí está jugando Jiménez. Lanzamiento de tres, rebote, qué gran rebote. Cinco, eh. Cinco de Gasol ya. Ahí, 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 ese balón para Calderón. Calderón hizo un amago de tirar de tres, el balón para Gasol, tiene delante de él. A Morgunov, ahí tenemos a un jugón como Gasol. Gasol la quiere abrir. La abre, ratatata. Sensacional el triple. Qué comienzo, proyección de ciento veinte puntos. 15 en cinco minutos. Gran salida. La diferencia de la zona de España con la de Rusia es que España está mucho más abierto. La circulación de balón es más difícil. Ahí, ese lanzamiento, no meten una. Pero bien punteado ya Está muy abierto y entonces llegan a todo Y Pau Gasol con muchas ganas Tiene que jugar dos finales en una Ahí tenemos a Gasol Se salió El balón es para la selección rusa Ahí tenemos a Kirilenko Kirilenko con el balón jugando la Kirilenko Kirilenko para Marburó Vaya pincho de Merluza, balón para Rodi Rodi, 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 Rodi El balón va a ser para Calderón Calderón con el balón Pepudice recupera, recupera, recupera Esa posición Y la ha recuperado rápido El balón de Calderón Calderón ahí jugándola en ataque a la selección española Mr. Catherine El balón para Felipe Reyes Felipe No entró Rebote, rebote Y balón para Kirilenko No entró No entró ese balón Madre mía Se esperaba la falta Esto demuestra que ser palomero no es tan fácil, ¿verdad, Ito? Balón perdido ahora por la selección española Balón jugado por parte de Holden 15-4 en el marcador Holden quiere tranquilizar un poquito el juego de Rusia Que estos minutos ha contagiado el juego de España Pasutín para Kriapa Kriapa para Kirilenko Kirilenko lanzamiento Ese balón que no entra Vamos a cambiar los píos Vaya rebote, balón de Holden Que no meten una, ¿eh? Porcentajes son felices Sí, están Oh, pues diga, te extrañan dos de trece Madre mía Balón de Holden Holden con el balón Ahí tenemos Holden, Holden, Holden Lanzamiento, canasta Este, vamos Jugadorazo, ¿eh? 15-6 Más nueve Para la selección española Jugando la Gasol Gasol tiene delante de él ahí a Kirilenko Gasol se la quiere jugar Falta personal De Kirilenko Y es la segunda La segunda, sí Habrá cambio en el juego interior de España Entrarán Mar Gasol y Garbajosa Sienta ya Felipe Reyes Lo hará también Pau Gasol Buen cambio, ¿eh? Hay que tener en cuenta Ayer hubo un quinteto por España Que jugó muchos minutos Pau Gasol 37 Jiménez 36 Calderón 34 Garbajosa 30 Navarro 28 Demasiados minutos Mientras que en Rusia Holden 28 Y ya para 27 Kirilenko 22 Hay que preservar a nuestros mejores jugadores Para los minutos que pueda haber complicado Y Kirilenko con dos faltas también al banquillo Entra Monia Monia Entra Monia El balón en ataque Para que la juegue Mr. Caterin Calderón Viviendo la banca del banca En la sexta La sexta verano del 2007 Estamos viendo Las actuales campeones del mundo Podemos ver Podemos ver La medalla de oro en el europeo Ahí Ratatata El intento de triple La va a sacar ahí Carlos Jiménez Y al final el balón va a ser ¿Para quién? Para que la juegue Víctor Kriapa Kriapa con el balón Ahí está Víctor Kriapa Balón en ataque Para Padius Ahí jugando la Nicolai Padius El balón para Holden Holden con el balón Lanzamiento de Holden Se salió Se prepara Monbró y Navarra Ahora también cambio de Arelo El balón para Calderón Calderón con el balón 2.40 Para que acabe el primer cuarto Ahí está jugando Calderón Calderón con el balón Ahí sigue Calderón 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 con el balón Botando el balón Al corro de la patata Falta personal a Mar Gasol Qué lástima porque Mar ha hecho lo que hay que hacer en esa situación Intentar machacarla Pero justo la falta le ha hecho que el impulso se fuera Y Navarro tiene tantas ganas de entrar Que se colaba antes de que entrara en la canasta Mar Gasol La ha tenido que llamar la atención el colegiado auxiliar Cambio de aleros Se sientan Carlos Jiménez y Rudy Entran Navarro y Alas Mumbro Vamos a ver los tiros libres para Mar Gasol Ahí estamos San Bois de Llobregar Las alcachofas Fíjate Le vuelve a sacar a Kirilenko Con dos faltas personales Estamos ahí Palabras de Chichi Creus Sobre qué es lo que importa en una final El factor psicológico en una final Es fundamental Superior A cualquier otro Por ejemplo El cansancio Hemos jugado muchos partidos seguidos Muchos días seguidos Pero hoy es una final Y todo el cansancio que puedan llevar acumulados los jugadores Los pequeños golpes Las pequeñas lesiones Eso al final no importa en ese partido Es como si no existiera Convertió, convirtió, convirtió Uno de los dos tiros libres Mar Gasol Balón en ataque para Monia Monia, Monia ¿Dónde va? Monia Monia Ahí está ese balón de Caterón Mister Catering, Mister Catering Mister Catering Bueno, vaya un gorro de Kriapa Los tres mejores jugadores de Rusia Ya los hemos visto Holden Kriilenko Pero Kriapa que ha salido del banquillo también Le va a dar unos minutitos De descanso a Calderón Sacando a cabeza Bueno, Kriapa suele salir de titular Sí, sí, sí Suele salir de titular Ahí estamos, ese balón para Mar Gasol Mar Gasol con el balón Falta dos tiros Sí, sí Falta de Kriapa la primera Falta de Kriapa Y con este cambio, cabezas por Calderón La segunda unidad al completo en pista Sí Tiro libres No, bueno, está bien porque En una final que es un momento emocionalmente muy potente La salida de España, aunque se ha parado En el minuto 5 íbamos 15 puntos Tres minutos después llevamos 16 O sea que realmente la notación se ha parado Pero claro, hemos conseguido coger 10-12 puntos de ventaja Que te hace, claro, te deja el cuerpo Pues mucho mejor para afrontar, bueno, posibles pequeñas crisis O lo que haga Y sobre todo mantener un nivel defensivo Como ayer Ayer también nos fuimos de esa diferencia de puntos Y Lecia fue capaz de recuperar Y Calderón nada más sentarse Se ha reído, ha mirado a sus compañeros Y les ha dicho La queme conmigo Mar Gasol Menos de dos minutos Menos de dos minutos 18-8 en el marcador Mar 10 Mar 10 en el marcador La gente está muy tranquila Willy Triple Demonia Balón para Cabezas 18-11 en el marcador Ahí tenemos a Cabezas Cabezas con el balón Juzgándola en ataque La selección española Balón para la bomba Navarro Navarro para Garbajosa Casi se pierde ese balón El balón en ataque Para que la juegue Navarro Navarro que sale aquí de jugar Ahí Navarro Ahí va Ese globito de Navarro falló El balón jugado por parte de Holden Holden con el balón Ahí está jugando la Holden Lo va a sacar Armonia Lanzamiento de tres rebotes Para Garbajosa Multiuso Garbajoso Balón en ataque Para que la juegue Cabezas Cabezas con el balón Ahí está jugando la Mumbrou Mumbrou con el balón Fuera de la línea Ahí se lo va a dar Para quien A Garbajosa Garbajosa moviendo el balón Para Cabezas Cabezas botando el balón Mano izquierda Mano derecha Ahí sigue Cabezas Siete Seis, cinco Ahí tenemos a la Bomba Navarro Vaya pase Jugón Jugón Pase de Jugón Es una característica Que ha mejorado mucho Navarro Último año Sobre todo Es un gran tirador Entra muy bien Deja en los globos Y ahora ya escapa también De dar asistencias Muy buenas A sus compañeros Personal de Padius Ahí vemos Y siguen los tiros libres Para Margasol Ha pasado de ser Un anotador extenso A tener una lectura del juego Cada año mejor Y eso le permite Bueno, no solo hacer puntos Sino crear juego Margasol va camino Del quinto punto En este cuarto Ahí tenemos a Margasol Las alcachofas Esas alcachofas Convirtió Sí señor 20-11 en el marcador Y hace año y tres meses Estaba aburrido En un banquillo Y con grandes dudas Sobre su valor Como jugador Margasol Y fíjate ahora Ahí tenemos Ha habido cambio en Rusia Se retira Monia Entra Samoylenko Más hombres pequeños Para el ataque ruso Samoylenko Samoylenko Subiendo el balón Subiendo el balón Samoylenko Nos gusta el básquet Nos gusta la sexta La final de Eurobásquet El año pasado Fuimos campeones del mundo Y ahora vamos a ser Campeones de Europa Balón para Carlitos Cabeza Carlitos Cabeza con el balón Ahí está jugando la rata ¡Tata, tatata, tatata, ahí va! Ese tiro que no entró el triple. El rebote, rebote va a ser para… Falta de Navarro. Falta de Navarro la primera. Tú fíjate en la jugada anterior. O sea, Kirilinco con dos faltas. Le ha taponado bien Mar Gasol. Y se han enganchado. Que le podía haber quitado perfectamente la… Mira, mira, mira. Le engancha ahí con dos faltas. Y Mar Gasol que ya hizo una gran final en Saitama. Parando, secando a Scorsionitis. hoy va por el mismo camino ahí tenemos a holden 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 ahí forzando la máquina forzando la máquina 11 segundos vamos a cantar el bolero reloj no marques las horas ahí 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 11 segundos 20 11 en el marcador 20 11 en el marcador mi cabeza podemos cometer falta de la selección falta de padres no lo han pintado ahí ese balón ese balón para un bro un bro para cabezas cabezas de cabezas mi cabeza da vueltas persiguiéndote esa es la canción que llevamos cantando en los últimos tiempos mi cabeza da vueltas persiguiéndote espera que me dé la vuelta porque 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 tiene una cuestión importante esta selección es como un toro un toro grande un toro xl nos gusta este toro han visto que energía y que debe para jugar así toro xl la energía que nos gusta nos gusta la publicidad aquí seguimos 22 11 necesitas un seguro de salud ahí tienes a garbaz a garbajosa que bárbaro como se lo han currado los de la mutua para que esté en el europeo chávalos son la mutua y hacen que todos nos sintamos seguros 2 2 1 1 en el marcador es para sentirse seguro es para sentirse muy tranquilo muy seguro de la selección española que está jugando como todo el terreno fantástico el único partido que tuvo aquellos con muchas dudas fue precisamente que perdió el de croacia pero hoy está teniendo otra vez una actuación hasta el momento fantástica ahí tenemos a carlitos cabezas carlitos cabezas con el balón jugando a carlitos cabezas vamos a ver cabezas cabezas con el balón para garbajosa garbajosa el balón para cabezas cabezas se quiere meter hasta adentro que bien lo había hecho sí sí lo había hecho francamente bien balón para rusia aunque los jugadores españoles consideran que el balón era nuestro estaba la sensación que había tocado un jugador ruso y jugando la samoyleko samoyleko ese balón en ataque para la selección rusa ahí estamos ya se prepara este el de las alcazofas se prepara este balón para kirilenko kirilenko para sabrashenko falta falta personal duque la falta personal del número 15 de marca sol de garbajosa perdón será la primera andrés estoy con jordi trías bueno como ves al equipo ya en la final y dominando de momento sí ahora mismo pues creo que el partido da muy bien tenemos la red bastante buena y a ver si sigue así no confiado no en el oro súper confiado la verdad es que este equipo lo tiene todo pues para ganar no también será tuyo gracias a vosotros gracias ahí está sabrashen con segundo tiro libre willy dónde estás estoy andrés con la mamá de calderón que le ha dado de comer hoy a su hijo lo que lo que le habrán puesto porque conmigo no ha comido desde luego se confirma gracias 22 13 en el marcador para navarro ha entrado paus ha retirado marcas o barro si llega a entrar esa ha entrado para ahora estamos 22 13 de 9 con gasol y navarro sin sin inaugurar su marcador y estos no se quedan así en algún momento van a tener enchufarlas seguro pasos de griapa y rusia que sigue refugiada en zona 23 por lo menos en la última defensa y en cualquier momento navarro puede encontrar en el tubo y jugando a la caliente cabezas con litos cabeza garbajosa garbajosa con el balón garbajosa buscando a la barra una barra marcada por holden hoy está navarro navarro se lo va a dar a gasol gasol tiene delante de la sabrashenko y gasol el tiro es malo el rebote va a ser para víctor criapa visto crea para con el balón jugando la victor crea para crear para que bien lo ha hecho ahí crea para sacar balón para sabrashenko sabrashenko para kirilenko kirilenko para sabrashenko este para samoylenko somos y lenko votando el balón ahí jugando la samoylenko para sabrashenko el rebote defensivo para la selección española de todas maneras hay que insistir en el juego del centro a pago gasol porque los puntos que estamos consiguiendo son exteriores o de segundas opciones de garbajosa 25 13 en el marcador decía que los puntos estamos consiguiendo de tiros exteriores como este o de continuaciones de los pibos nunca porque el pibote esté jugando interior estamos estamos ha habido un detalle antes cuando ha habido un tiempo muerto acaba de tirar un triple el primer tipo de garbajosa que no ha sido un venturo personal en ataque de holden no aguantó la presión de carlos cabezas entrará carlos jiménez y ha llegado a medio tiempo muerto ha llegado al banquillo y pepo ha ido directamente con él se le ha podado face to face o sea cara a cara mirándole carabajosa iba con cara muy seria como diciendo qué pasa tío no pasa nada venga y le ha dado un le ha dado un esto en el culo y venga ánimo no pasa nada y fíjate ahora el segundo va y la clava entra carlos jiménez se sienta les murió y el técnico de vi blad del técnico bueno americano israelí que entrena a rusia que no para ni un segundo vaya broma que ha echado a holden ahora balón en ataque para carlitos cabeza que barro que barro estamos viendo a la selección española campeona del mundo y se va a proclamar campeón de europa claro que sí en la sexta viviendo la magia del básquet ahí tenemos el balón para carlos jiménez suma y sigue jiménez vaya pase vaya pase que le había metido ahí a gasol si no pero el pase es perfecto porque es mejor dar ese paso con el picado como ya para que ya para con el balón que ya para marcarlo con un botón tenemos mira 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 están buscando a sarrazenko encuentra kirilenko kirilenko con el balón se la quiere jugar uno contra uno con gasol ahí tenemos aquí en el que rebote 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 de gasol balón para garbajos ahí va ese balón que no entró tres minutos tres del segundo cuarto dos cinco uno tres en el marcador ahí está jugando la samoylenko samoylenko el balón que lo quiere dar ahí para adentro para quién canasta sabrasenko dos puntos de sabrasenko dos puntos de sabrasenko 25 15 en el marcador estamos ahí con carlitos cabezas carlitos cabezas para navarro navarro con el balón ahí jugando la navarro navarro la marca muy pegajosa de samoylenko hay que buscar a pau dentro el balón de carlitos cabezas carlitos cabezas hasta dentro la saca jiménez no entró no entró no entró y al final rebote para sabrasenko volverán a la pista rudy felipe vamos a ver ese balón en ataque para que la juegue criapa criapa muchas gracias muchas gracias y por primera vez en el campeonato le veo a pau un poco fuera de del partido siempre desde el primer día hasta último ha mantenido y ha dominado y tal y hoy hoy no exteriormente los rebotes y la intimidación pero es que no tiene balones dentro hemos hecho el mundo al revés ahora está bien que de vez en cuando sea así no pasa nada pero claro pago gasol pasando anteriormente a carlos cabezas ya vuelvo a repetir que se puede hacer alguna vez pero lo que tenemos que intentar es que pago a sol recibir adentro vamos a conseguir tiros fáciles de pau o pases como hubo una vez con calderón y vaya persona en la tarde que ha habitado el griego zablano sacar los cabezas carlos cabezas navarro y garbajosa al banquillo entran rudy calderón y felipe balón para ser muy lejos somos el eco con el balón está jugando la para sabrasenko sabrasenko es para víctor que ha pasado lanzamiento de víctor que hace balones el rebote y falta de generar los gemenes luchando con sabrasen con el rebote falta de jiménez es que la diferencia de altura que carlos jiménez llega muy arriba claro sabe sabía que sabrasenko se va a quitar lanzamiento fue víctor que apano entró la falta de jiménez el balón para que apagia para sabrasenko sabrasenko con el balón este para holden holden amaga ahí el balón para samoy lento este para crear para crear para con el balón para sabrasenko canasta se ponen a 6 25 19 en el marcador balón de rudy rudy con el balón está jugando la rudy rudy votando el balón mano izquierda mano derecha jugando la rudy 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 con el balón ahí está rudy si sigue votando se lo van a quitar el balón para gasol 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 con el balón lanzamiento el número 9 el número 9 ruso es una máquina cuando defiende de piernas sino de brazos está constantemente aleteando y la hace muy complicado el superar el balón en ataque para que lo juegue felipe rey de felipe rey de jugando el balón para calderón ahí tenemos a míster catering señalando jugada el balón el balón en alta que para rudy rudy para calderón perfecto se han despistado los rusos porque había dos en zona y tres de nombre los exteriores en zona estaban 28 19 en el marcador más nueve y calderón va para mvp pero del campeonato como siga así se lo va a llevar sí sí personal de calderón la segunda vamos a ver a todo esto vamos ganando de 9 y gasol no ha conseguido todavía ningún punto lleva seis rebotes que es una muy buena cifra yo soy muy pesado pero sí hay que darle balones dentro que es lo que acaba de hacer este tío lo que acaba de hacer es una barbaridad y una demostración de este es un all-star cuidadito de estas fiestas para hacer cosas impresionantes como esta y ahí la saca para carlos jiménez sensacional bueno importante el triple de carlos jiménez porque ellos también saben que su especialidad no es el tiro y por lo tanto kirilenko también ayuda mucho interiormente le deja un poco solo 3 1 2 1 en el marcador 3 1 2 1 en el marcador viviendo la baje del básquet en la sexta ese balón en ataque para que la juegue la juegue samoy lenko samoy lenko estamos viendo estamos viendo a los actuales campeones del bueno eso es valido sí 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 es como si fuera una liu da igual sí 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 el árbitro ha sido de hecho un gesto como que no lo había tocado yo creo que no lo ha tocado y es de criapa pero si lo hubiera tocado también me dijiste que te habías leído el reglamento españa en este cuarto sólo ha notado de tres puntos ahí tiene que sacar ese balón para carlos jiménez para felipe reyes felipe reyes felipe reyes falta de jiménez clara clara personal de jiménez la segunda hospital anterior dos tiros libres pero no está no está fino es verdad que se le puede dar más juego pero ya no es el primero ni el segundo esos balones ahí que no acaba de coger los jugadores está como en la recepción ha recibido uno que se lo jugó que le dio un pase a calderón metió triple ha recibido otro con pase picado que lo perdió en pase complicado y otro más que le vino el rebote pero muy lejos sacó falta de sabrasen cosas en definitiva los dos un poco condiciones ha sacado algo positivo y rusia que pone más músculo en el campo se retiran los dos pequeños holden y samoylenko entran en su lugar con krasov y pachutín este ha jugado poco sí cuidado con krasov este no ha jugado 1 98 del psq de moscú no ha jugado prácticamente casi nada por no decir nada muy poquito con krasov fíjate a lo que ha salido 35 minutos y a la media de 7 a lo que ha salido y éste es el noveno partido así que imagínense en cuatro no ha jugado con tres ahí tenemos ese balón 34 25 en el marcador ventaja para la selección española más 9 9 viviendo la magia del básquet en la sexta tenemos andrés si ganamos nos robamos de apuntas la sexta y atención porque entrará sergio rodríguez y alas mumbrú cuando sea la oportunidad de hacerlo españa todavía sólo ha notado de tres en este cuarto ahí tenemos ese balón en ataque para míster catering calderón hay falta personal te han visto te han visto con krasov antón con krasov 3 4 25 epic qué es esto es disneylandia esto no sí sí es disneylandia y además si españa sigue manteniendo la defensa como hasta ahora tal vez no es tan buena como otros días pero está siendo bastante contundente en muy clara no está dejando jugar bien a los rusos con eso y no los en ataques podemos tener bastante y ha sentado a calderón que ha sacado a sergio y inmediatamente ha metido a holden ahí ha metido a sergio rodríguez la rica salsa canaria se llamamos el día de sergio esperemos que sea el día de hoy ahí estamos la rica salsa canaria balón de rudy hay hay que darse a girados claro es que estaba convencido que se la iba increíble es justo en el momento de rudy piensa que se la va a dar paul gasol se gira 34 25 en el marcador balón de holden para pón krasov pón krasov vaya planta que tiene este pón krasov mira por caso mira cómo se levanta el tío anda que tiene mal estilo de verdad balón para sergio sergio para rudy rudy se quiere meter hasta dentro ese rebote es el rebote es el rebote peleándola ahí tenemos otra vez el balón para que no han pintado nada el balón para kirilenko kirilenko para pasutín pasutín el ataque personal ataque de patuchín pasutín y pablo estoy viendo demasiado pendiente quizá de los árbitros sí se va a sentar paul no no es tiempo 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 34 27 en el marcador la sexta porque la vida puede ser maravillosa 34 27 estamos más 7 para la selección española 1 28 para que acabe esta primera parte del partido para el final del segundo cuarto balón para españa ahí tenemos a gasol gasol que se la va a dar a mojo pico mister mojo pico y pago eso que se está quejando al árbitro de que utiliza en el cuerpo y las caderas para desplazarlo cada vez estamos en para gasol está en 3.7 rebotes y en rusia salían salían en rusia salían seis jugadores y se ha tenido que sentar kirilenko kirilenko salían 6 6 pero qué pasa duque pero bueno en chantada se juega con 6 o con 5 está con 5 ah bueno ahí estamos el balón para gasol gasol el rebote y pao fijaros sigue en el suelo con cara de incredulidad está en su particular batalla no sé si contra el lado oscuro pero sí contra los árbitros y tú en bilbao que juegan con 4 bilbao se jugará con 8 no holden holden con el balón 34 27 en el marcador más 7 más 7 más 7 más 7 ese balón en ataque para que la juegue con crasó con crasó con el balón ahí está jugando la criapa van a ser dos y son dos sabrasenco estamos en 34 29 pues yo creo que es una de las diferencias mínimas y tal como ha ido el marcador en toda la primera parte 34 29 sergio rodríguez ahí está jugando la mojo picón mojo picón con el balón mojo picón salvadora rudy rudy con el balón ahí jugando la rodilla rudy 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 ese balón para sergio rodríguez lanzamiento rebote para quien hubo balón para españa para españa madre mía madre mía y peleando munbru y gasol munbru y gasol ahí voló durante un momento munbru y le dio tiempo a pensar y a tirar el balón sobre el jugador ruso 27 segundos para que acabe el segundo cuarto para llegar al descanso estamos estamos en la final del euro básquet 2007 pero luego la ha pegado en el pie sí 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 pero que la primera casi una cosa rara no ahí tenemos a sergio rodríguez mojo picón vamos a ver luz de tela rica salsa canaria se llama mojo picón sergio con el balón votando el balón sergio 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 salvadar a munbru munbru con el balón la perdió se hizo un lío pasos falta 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 no pues son dos tiros son dos tiros y otra vez más increíblemente en este caso el serbio que lo ve no pita nada y el griego desde la otra parte del campo viene a cobrar la primera falta personal de felipe reyes bueno pues ojo que se ponen a se pueden poner a a tres a tres es que españa cuatro triples es todo lo que ha notado en este cuarto y tenemos a ponkrasov antón ponkrasov ahí tiene el antón ponkrasov convirtió el primer tiro pero tenemos tiempo todavía de meter una canasta de casi seis segundos hay que ir muy rápido segundo tiro libre para ponkrasov ahí estamos ponkrasov convirtió a los dos los dos tiempo 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 3 4 3 1 en el marcador 5 segundos 54 décimas para que termine el segundo cuarto 3 4 3 1 sergio rodríguez sergio rodríguez con el balón ahí tenemos a navarro lanzamiento de tres final 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 34 31 sabes cuál es la mejor forma de comprar pues con la nueva visa gasol del grupo banco popular porque compres lo que compres no lo pagas hasta febrero y encima puedes volar a europa llama o infórmate en cualquier sucursal del grupo banco popular descanso del partido 3 4 para españa 3 1 para rusia 3 4 3 1 descanso del partido y cuidado bueno a ver cosas preocupantes españa muy irregular ha tenido una salida champán un segundo porque me dicen que guas está con un personaje ah bueno pues nada menos que con el presidente del gobierno jeseluis de directo zapatero buenas noches buenas noches que tal bueno oro en voleibol también contra rusia precisamente hay que repetir en moscú exacto españa va muy bien el presidente yo confío que hoy también tengamos el oro porque tenemos un equipo que se lo merece y que tengamos en un mismo día dos campeonatos de europa que realmente un éxito de nuestros deportistas usted es un experto en baloncesto ha jugado en su juventud cómo analiza el partido que estamos viviendo ahora mismo bueno yo creo que el tiempo que tenemos ahora por delante el tercer tiempo es decisivo pero la impresión que tengo es que el baloncesto de españa tiene más fundamentos y ahora va a tener también más garra pero que hay que hacer para ganar bueno jugar como han jugado todos estos días seguridad confianza agilidad y desde luego como como han demostrado una seguridad cuando atacan enorme sin descuidar la defensa y veremos al oro en unos minutos si yo creo que sí muchas gracias por atendernos a vosotros y enhorabuena por todo muchas gracias bueno ahora dice zp que tenemos más fundamentos que los rusos si lo que pasa es que ya llegamos a este punto ya no es cuestión de tener sino lo que es hacer más que tener es hacer hay algunos datos de esta primera parte primero esa irregularidad que decía hemos metido 15 puntos en los primeros cinco minutos y ahora vamos con 34 en los 15 restantes hemos metido 19 Pau Gasol por lo que sea por yo creo que él no está especialmente fino tampoco se le ha buscado en exceso el caso es que al final tres puntos y un solo triple y tú y luego una cosa tremenda que es que hemos hecho 10 de 33 en tiros de campo un 33% yo estoy seguro que es el peor primer tiempo en tiros en tiros de campo que hemos tenido en todo el campeonato perdona Willy estoy con un jugador de baloncesto que se llama el noi del poble sec Joan Manuel Serrat que hay hola estamos vamos a darnos la espalda a ver a ver que me hay que virarse aquí ahora el noi del poble sec que tal le daba a Gepetto Brothers era usted de madera ahí en la muñeca o no un poco Gepetto sí un poco Gepetto pero bueno pero muy aficionado amo el baloncesto lo juego muy mal pero lo amo mucho le he visto que usted es de Calderón usted es de Calderón hombre yo soy evidentemente yo soy de todo aquel que entiende el baloncesto con con ganas con garra con calidad y Calderón es un ejemplo de pero bueno tenemos un equipo muy apañado los dos pájaros de un tiro van a tocar aquí en este palacio pasado mañana sabina no no le veo yo con tirando ahí de triples y esto no no porque como sabina es más de albero yo soy más de parquet bueno que tenemos que hacer para ganar salir usted y yo ahí en un momento dado supongo que jugar un poco más tranquilo de lo que está jugando aguantar un poco más la pelota no precipitarse tanto muchas gracias el carrusel del furo pero Pepo se lo dirá gracias bueno ahí estamos con Joan Manuel Serrat necesitas un seguro de salud ahí tienes a Carbajosa que bárbaro como se lo han currado los de la mutua para que esté en el europeo llámalos son la mutua y hacen que todos nos sintamos seguros pues sí que entiende Joan Manuel Serrat porque precisamente yo creo que algo le falta de eso al equipo español en defensa está bien está controlando voy a pecar de ser reiterativo que nos pasa en ataque hemos tenido minutos iniciales maravillosos espléndidos y además con mucho acierto pero luego cuando la defensa rusa ya ha estado más consistente nos ha faltado saber jugar y el saber jugar el no tener algo concreto de cómo jugar nos ha hecho precipitarnos y tirar malos tiros ¿qué significa jugar concreto? pues buscar precisamente a quien es nuestro mayor estandarte que lo ha demostrado durante todo este campeonato de Europa y en el pasado mundial Pau Gasol y hay que buscarlo ahí en las letras cerco a darle balones y de ahí generar puntos ya sean por sí mismo o porque los rusos que hacen dos contra uno cada vez que él tiene el balón él pueda pasar un compañero que esté solo España que repite el 5 inicial Andrés y Rusia solo un cambio en Tapocrasol ya veis para qué para parar a Calderón sí, ahí tenemos a Gasol se quedó corto el tiro el balón otra vez para Gasol balón en ataque para que juegue Mr. Caterin ahí tenemos a Calderón Calderón jugando el balón para Reyes Reyes con el balón jugando para Rudy Rudy con el balón ahí está jugando la Rudy ese balón para Calderón Calderón balón para Felipe Reyes Felipe Reyes Falta Vaya Vaya tercera de X lento La tercera Fantástico para nosotros Mira, otra consecuencia de esa falta quizás de agresividad de pases de juego debajo del aro hemos tirado solo 8 tiros libres 6 de ellos Mar Gasol y 2 Rudy el resto no ha tirado un solo tiro libre en los primeros 20 minutos qué barbaridad vaya falta que ha hecho Kirilenko y cómo se complica el partido absurdamente Absurdamente, sí el balón hay que recordar que ganaron un final apretado ante Francia sin Kirilenko y por eso se refugia la Rusia en zona para proteger a Kirilenko ese balón en ataque para Rodri para Felipe Felipe ahí intentando luchar por el rebote y al final va a ser balón para Rusia estamos 34 31 en el marcador más 3 más 3 con Holden Holden para Pongrasov Pongrasov con el balón ahí está jugando la Pongrasov Pongrasov pase para Sabrasenko y fallo fallo grande de Sabrasenko estaba ahí solo el pase era bueno balón para Mr. Caterin Calderón Calderón con el balón ahí está jugando la Calderón Calderón sigue botando el balón sigue Calderón sigue 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 Calderón ahí jugándola para Felipe Reyes y... dos tiros no no son dos tiros y Sabrasenko que levanta rápido la mano cogiéndose la personal porque estaba cerca Kirilenko para evitar problemas era la segunda de Sabrasenko dos tiros dos tiros le dan yo creía que era acción de tiro sí sí estaba con el balón ahí pensaba empezando tiros pensaba que era está haciendo muy bien Felipe viendo los problemas por las cosas que sea que está teniendo Pau Gasol él está más inclusivo de Calderón le está leyendo bien la situación ¿no? lleva ya ahora estos cinco puntos ha tenido un buen comienzo ahora está buscando la canasta y creo que debe hacer si Felipe se convierte en una en un arma ofensiva lógicamente mira mira canasta de Gasol extraordinario rebote de Gasol nos ha salido de lujo esta jugada sí ahí dentro es donde tenemos que hacer daño para luego deslumbrar en los triples 37-31 en el marcador ese balón para que juegue Rusia con el balón ahí está jugando la Kirilenko Kirilenko para Pongrasov Pongrasov con el balón Anton Pongrasov ahí tenemos a Pongrasov y metió el pie de Pau 24 segundos este Pongrasov ha salido pero pero está haciendo buenos minutos con las ideas muy claras una defensa potentísima pero es que luego en ataque está sabiendo buscar bien a los compañeros y sólo 21 años lo raro bueno la verdad es que a Rusia le ha ido bien dentro del campeonato uh bueno hemos tenido suerte bien bien noveno rebote de Pau cuidado que debe de estar en nueve o diez rebotes Pau nueve o nueve nueve o nueve no no está diez diez rebotes eh mira 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 Mr. Catering oh no 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 sensacional MVP luego también es una cosa que hay que agradecer a Pau y me parece destacable es que no estando produciendo ofensivamente tampoco hay gente que en cuanto no tiene puntos se pone sabe se altera su juego él está a lo suyo vale que no es como si al final cojo quince rebotes igual es tan importante como haber metido veinte puntos sí pero es que yo creo que va a acabar no hombre yo creo lógico vamos doble figura ya las tiene las tiene vamos prácticamente vamos ahí este es tremendo eh como están jugando 40-34 en el marcador con Grasov para ganar y que se ha pasado donde ha pesado este hombre todo el campeonato ahí 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 jugando la Carlos Jiménez suma y sigue Jiménez balón para Rudy Rudy con el balón ahí está jugando la Rudy 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 botando el balón mano izquierda y sigue Rudy Rudy para Gasol tiene delante de él a Sabrasenco perfecto dos tiros libres perfecto es lo que hay que hacer como siempre Pau Gasol con hombres tan altos como él es superior en la rapidez y puede sacar mucha ventaja bueno ahí tenemos dos tiros libres para Gasol importante tercera de Sabrasenco sí y sobre todo la línea de tener algo con que jugar ¿no? la seguridad de saber que a eso es lo que tenemos que jugar muchas veces y no va a haber tantas pérdidas de balón ni precipitaciones en el tiro ya ha venido a dar la sensación bueno llevamos dos minutos casi tres que el descanso le ha venido muy bien a España yo creo que se ha reposado se ha tranquilizado han vuelto otra vez un poco a la dinámica si no tan extensa como los primeros minutos pero sí de más constancia y de tener mejores opciones y mejores selecciones sobre todo en ataque ahí estamos ese balón en ataque para que juegue la selección rusa falta personal en ataque demonia ¿no? demonia es que de las cinco dos al menos han sido perfectamente evitables cinco falta rusia en este cuarto de España cero hay cosas incomprensibles en el equipo ruso la tercera de Kirilenko y esta tercera de Monia estas dos seguidas de Monia no nos quedemos ya va bien a siete casi siete minutos quedan en este cuarto y cada vez que intenten hacer una defensa muy agresiva y hagan falta nos vamos a ir a la línea que es mucho tiempo eh mucho tiempo el que falta ahí va no entró Monia se ha ido al banquilla entre dos Samoylenko decía que medio pabellón no anima pero claro están las aficiones de Lituania de Grecia, de Francia y estos son imparciales y que no es el público de Madrid tampoco es de los de… no es el griego ¡Ey! Canasta han entrado antes de tiempo ay que pena bueno pues ha desaprovechado los dos tiros libres ¿no? si el griego no nos está dando ni uno eh pues hay que recordar que ayer una de las claves de la victoria de ayer fue la tremenda seguridad que mostramos en el tiro libre todo el partido eh 42-3 ayer fallamos el tiro libre número 23 quedó el pago a sol Samoylenko con el balón Samoylenko vaya pincho de Gasol ahí estamos balón en ataque para que la juegue Rodi 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 ese balón para Gasol al final balón para la selección rusa hay que bajar hay que bajar posesión de balón para Pongrasov 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 votando la fuera de la línea 3 ahí tenemos a Pongrasov la va a sacar para Víctor Creapa Víctor Creapa con el balón muy bien pase tremendo y rebote de Gasol cuidado que Gasol se puede se puede lo que sea una barbaridad 11-11 dos tapones y hay que contar las intimidaciones que igual no han sido tapones pero se han forzado malos tiros o errores 11 rebotes son muchos rebotes eh hasta hasta altura de partido hay que recordar que el All Star que jugó fue el máximo rebutador del partido ahí estamos con Gasol Gasol con el balón Gasol el pase ahí para Felipe Reyes 24 segundos 24 segundos sí volverá Juan Carlos Navarro la bomba entrará en acción se sienta Rudy Fernández nadie se ha enterado de los 24 segundos estos no porque el balón se perdió por línea de fondo da la sensación de que es un balón perdido para España 42-34 en el marcador vamos a ver balón jugado por parte de Kriapa Kriapa con el balón Kriapa la saca para Kirilenko este para Morgunov lanzamiento de Morgunov muy bien Felipe Reyes el rebote de Felipe Reyes ahí está Calderón corriendo Calderón hay que pararse vísteme despacio que tengo prisa ese balón de Mr. Caterin Mr. Caterin con el balón ahí está jugando la Calderón Calderón para Carlos Jiménez balón ahí para Reyes vaya lío que te has hecho ahí Reyes ahí va tú nada has tirado porque si llega a tirar según recibe el balón tenía ventaja claro claro sí sí se mantiene la diferencia claro que es que el equipo ruso lleva tres puntos eh cuidado eh en cinco minutos eh lleva tres puntos eh y acabó y luego hay otra cosa también creo que lo que quieras que no y España es un equipo maduro pero claro estamos jugando una final de un campeonato de Europa estamos jugando en nuestra casa con la posibilidad de ser la primera vez la primera vez todas esas cosas al final claro nada eso eso es de piedra claro claro y es bueno además que se sientan ¿no? y que ves pues algunos errores algunas cosas igual en otra situación no tendríamos ¿no? pero bueno el partido estamos ahí por ahora lo tenemos dominado y este hombre y va aquí que este hombre estaba empezando a entrar en juego mira triple que no entra rebote para Criapa Criapa ese balón para Samoilenko Samoilenko falta falta el ataque falta el ataque no vale la canasta primera falta personal de Samoilenko que bien le esperó Calderón bueno es una pena que Pau Gasol no esté acertado dentro de la zona pero está bien que sepamos a qué jugar eh vuelvo a insistir 42-36 es que fíjate el mejor el 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 líder clarísimo en porcentaje de tiro de este campeonato que es Pau Gasol hoy lleva dos de nueve dos de nueve y aún así va a quedar el mejor en esa clasificación y uno de ellos ha sido un triple en realidad en su juego anterior uno de ocho ese va a ser uf 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 y falta y falta y falta la segunda de Felipe Reyes el paso era bueno de Gasol el pase era bueno 4-2-3-6 en el marcador Willy estoy con la familia la familia y uno más el padre de Calderón vamos a por ellos vamos a ganar vamos a ganar vamos a ganar venga a por ellos gracias ahí estamos balón en ataque para que juegue Creapa Creapa con el balón jugando la Creapa Creapa para Kirilenko Kirilenko lanzamiento de tres vaya lanzamiento de Kirilenko y peligro de que me hace falta 4-2-3-9 en el marcador ese balón en ataque para que juegue Calderón otra vez estamos ahí estamos ahí triple de Calderón más 6 para la selección española balón de Kirilenko Kirilenko vaya pase vaya jugada madre mía vaya jugada de Kirilenko era normal nosotros estábamos haciendo buena defensa es normal que los rusos en algún momento tengan productividad si no estarían aquí 45-41 en el marcador ese balón es para Gasol falta bien faltas tiras bueno Calderón 5-6 triples eh 5-6 está segunda de Kirilenko segunda de Kirilenko un poquito un poquito un poquito de fricción no viene mal acordaros ayer cuando hubo esa mini tangana y tal eso nos reactivó y a partir de ese momento fuimos más duros el avicambio entre Garbajosa se retira Felipe Reyes y Pau Gasol haciendo trabajo con el árbitro principal leiriego Zablanos vamos a ver ahí los tiros libres para Gasol que se ha encarado en Criapa con él no Duque sí sí ha habido ahí después de ese primer momento Pau ha estado hablando con el árbitro principal pidiéndole supongo que más respeto hacia su persona en cuanto a esto de por el baloncesto necesitamos nos vendría bien que Navarro hiciese alguna de las suyas eh bueno ahí va está muy desacertado y Pau eh sí balón para Calderón Calderón con el balón ahí está jugándola Calderón Mr. Caterin la pide Navarro Navarro, Navarro, Navarro se quiere meter hasta dentro Navarro ojo que la puede perder ahí tenemos a Gasol el pase Dios para Carlos Jiménez no tiró Gasol y balón para Holden ahí jugándola Morgunov Morgunov metió la mano sí 2-2 pero hay que gritarla como si fuera de 3 parecía de 3 sí sí mira mira Morgunov Pimienta gente que que presione en este ataque ruso entra Mar Gasol se sienta a Pau que en ataque no está teniendo su día pero vaya partidazo en defensa que Kirilenko la cabeza está para algo más que apoyarla en la almohada es que Kirilenko ha cometido dos faltas ha hecho dos faltas absurdas porque alternando esto estaba haciendo cosas muy interesantes lleva 13 puntos sí 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 está claro en fin es un pájaro este bueno Chichi Quereus y Pepo muy bien sentando ahora a Pau a Sol dándole este descanso opinión sobre Kirilenko de Chichi Quereus si Kirilenko no puede hacer su juego por ejemplo ayer se fue a 30 puntos si Kirilenko no puede hacer ese juego tan polivalente que tanto puede jugar dentro o fuera robar balones intimidad si pudiéramos o si se anulara Kirilenko o no tuviera al día etcétera etcétera si el factor Kirilenko no existiera hoy nosotros tenemos muchas posibilidades de ganar lo ha hecho muy bien sentando a Gasol dando esos minutos de descanso para que pueda estar precisamente en los momentos importantes ese balones de Holmen Holmen con el balón los de Ciberio suben en el palacio en el palacio de los deportes en Madrid balón en ataque para que Holmen muy bien defensa muy buena ahí Sabrasenko ahí Margasol fue a ayudar pero se quedó demasiado arriba tenía que haber ido después a recuperar 49-43 más 6 el balón de Mr. Catering Calderón viviendo la final del Eurobasket 2007 verano del 2007 16 de septiembre el balón jugado por parte de Garbajosa la pide Mar Gasol Mar Gasol jugando el balón para Navarro Navarro para Garbajosa lanzamiento no se veía nada más salir se veía que ese balón no iba a entrar el balón en ataque para Pasutín Pasutín para Pongrasov Pongrasov con el balón ahí jugando la Pongrasov más 6 más 6 para España ahí Criapa estas son 2 qué clase tiene son 3 triples es mortal son 3 vamos 3 49-46 balón jugado por parte de España estamos igual que como acabó la primera parte más 3 para España balón de Navarro Navarro con el balón ahí está jugándola para Garbajosa Garbajosa jugando ese balón aquí en Salvador a Calderón Calderón con el balón ahí jugando la Calderón se quiere meter hasta dentro el balón y ahí va se salió el lanzamiento de Mumbrú se salió oportunidad para ponerse a un punto igualar de la selección rusa balón de Holden Holden con el balón ahí está jugándola la selección rusa Sabra Senko marcado por Marc Gasol Sabra Senko se quiere ir y falta falta de Marc falta de Jorge de Marc de Marc Gasol los rusos ahora están defendiendo que no les importa hacer cambios hombre a hombre pero les da igual cambiar aunque sea un hombre alto con un hombre pequeño si eso es así continuar haciéndolo tenemos que intentar aprovechar cuando haya el desajuste y se quede el hombre alto con el pequeño vamos a ver Sabra Senko Sabra Senko tiro libre vaya piedra vaya piedra que te has tirado Sabra Senko Vilma churriaza ábreme la puerta segundo tiro libre ahí va bueno eso es lo que no podemos consentir vaya rebote y cuidado eh cuidado porque este uff 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 bueno ahora estaba más cerca Jorge y ya entonces es más difícil si no el anterior sí que estaba solo últimos segundos el balón para Navarro Navarro con el balón para Mumbrou Mumbrou jugándola para Calderón ahí tenemos a Mr. Catering Calderón 9 segundos 8 segundos ahí sigue Calderón Calderón que se está cerrando mucho ahí va a sacar ese balón para Carvajosa el balón para Gasol no entró balón para España sí balón para España tiempo muerto Pepu tiene que pedir tiempo 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 4-9-4-6 en el marcador más 3 para la selección española 49-46 vamos a ver cómo jugamos esta última posesión Pepu ha pedido que dividan que corten muy rápido pocos botes y muchos pases y saca saca el pivot y juega con 4 bajitos y Carvajosa ahí estamos bueno bajitos Mumbrou en medio banco pero vamos 5 tirados de 3 balón balón en ataque para Mumbrou Mumbrou jugando el balón para Carvajosa Carvajosa para Navarro Navarro con ganas de jugársela ahí está Navarro 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 se quedó corto el tiro se quedó corto el tiro de Navarro ojo era buena era buena era buena acaba de terminar el tercer cuarto 4-9-4-6 pero qué es esto qué sensación más refrescante el frescor de la victoria y es que para ganar hay que mentalizarse claro sólo es cuestión de mentalizarse claro que sí mentalízate con HS viviendo la magia del básquet en la sexta 4-9-4-6 en el marcador ahí estamos con el show de Suso que le ha costado tú mirá que el ambiente le ha costado calentar a la gente yo empiezo a notar cierto agarrotamiento del personal y lo mejor de los brazos es empezar a presionar como hicimos ayer que el público se comenta está demasiado contemplativo quizás porque el partido se está desarrollando de una forma probablemente no prevista sobre todo por el rendimiento de los dos equipos es muy trabado con muchos fallos bueno una clásica final nada vistosa pero aquí lo importante otros días yo no he visto pero aquí lo importante hoy es ganar por lo civil o por lo militar jugando bien o mal hay que ganarlo y el público puede influir como influyó ayer ahí estamos el balón de Holden Holden con el balón con Krasov con Krasov con Krasov Sabra Senko balón para Pasutín Pasutín con el balón Pasutín con el balón ¡Cuidado! 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 Bueno, eso es las cuestiones que tenemos que hacer primero una buena defensa tenemos que tener una buena defensa que no ha que ellos tengan tiros fáciles como esto y en segundo lugar no perder balones o sea, no cometer errores en este cuarto el balón para Gasol Gasol con el balón ahí está jugando la Gasol lanzamiento de Gasol no tiene su día, eh para el lanzamiento de Gasol el balón de Pasutín 4-9, 4-9 en el marcador balón para Holden Holden dirigiendo las operaciones de los rusos ahí estamos suben los decibelios sube la emoción la sexta en directo viviendo la magia del básquet ahí jugando la Holden en Canasta Canasta 4-9, 5-1 no en esta particularmente pero me da me da la sensación a veces que pecamos de exceso de fogosidad en la defensa ve lo que ha pasado antes de repente un tío solo porque tenemos tanta ansia hacemos hacemos una ayuda nos quedamos ahí con ganas y si el hombre es capaz de sacar el balón eh eh, aparece un tío solo, ¿no? con lo cual hay que también ser inteligentes en la defensa 3 segundos 3 segundos Rusia por delante 3 segundos de Pau 3 segundos ahí de Pau 4-9, 5-1 en el marcador pero queda mucho partido hay que estar tranquilos hay que estar animados es una situación complicada ayer también la tuvimos y hay que esperar la reacción balón, 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 balón para Holden vaya partial, eh 10-0 Holden con el balón ahí está jugando la Holden Holden botando el balón fuera de la línea atención a Holden ahí está Holden lanzamiento de 3 ese balón que no entra ese rebote hay falta falta de Kriapa vaya falta, también Andrés estoy con Suso Suso es el momento para decir ¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Impron Sow jedén Del minuto, dos del último cuarto, dos puntos Arriba para Rusia Hay una, hay una, siendo la situación Parecida, hay una pequeña diferencia Ayer que entregamos aquí Tanto Pau como Navarro Gente muy importante en este equipo Estaban muy metidos ofensivamente Hoy, salvo Calderón Los otros dos no están teniendo su vida Con lo cual, eso a mí Me da, me preocupa un poquito más Y mira que ayer estábamos preocupados Vamos a ver, ese balón de Mumbrú, Mumbrú con el balón Va a sacar de banda Mumbrú Ahí recibe Garbajosa Garbajosa, el balón para Gasol Gasol ahí tiene difícil Solución el tema Mira, 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 mira ¡Garbajosa! Holden 52-51 en el marcador Balón de Holden Holden con el balón Para Sabrassenko Sabrassenko, Sabrassenko Ese balón para Kriapa Kriapa la quiere jugar Pinso de merda de Gasol Párate Ahí estamos Navarro Ahí va Ahí va Se tenía que haber parado Ha buscado la falta Falta ahora sí de Garbajosa Se tenía que haber parado Sí, se tenía que haber parado Ahí lo comentábamos, ¿no? Que tenemos que intentar conseguir jugar sin errores, ¿no? Ya sean errores de balones perdidos o de tiros no buenos Bueno, 5-2-5-1 Camino del minuto Tres del último cuarto Buena, buena falta de fondo Entra Kirilenko Entra Kirilenko Se sienta Mumbrou Se entra Carlos Jiménez Se sienta Alex Mumbrou Es el quinteto del oro de Japón Con él en pista hemos tenido los mejores militos de España en este europeo Estamos, estamos Con Krasol Con Krasol Con el balón Ahí jugándola para Sabrassenko La abre para Vinton Kriapa Kriapa tiene delante de la Jiménez Falta De ataque De ataque Sabrassenko En ataque La cuarta La cuarta de Sabrassenko Falta de Sabrassenko En ataque Bueno 5-2-5-1 En el marcador Un respirito Un respirito Y tranquilidad Se prepara a cambio Antra Armonia Por Sabrassenko Viviendo la magia del Basque En la sexta Y el seis nos hace mejores Y cabezada Vuelta Persiguiendo a Ted Y un equipo muy pequeño ahora en Rusia Perseguimos el oro Perseguimos el oro Ahí, 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 ahí Jugándola a Calderón Mr. Caterin con el balón Ahí jugando Calderón Calderón con el balón Este partido lo vamos a ganar Grita el público El balón en ataque Para que la juegue Garbajosa Garbajosa para Navarro Tiene que llegar Tiene que llegar la de Navarro Tiene que llegar la de Navarro Navarro la tienes que sacar Se acaba la posición Problemas el ataque Ahí va Vamos, ese rebote Ese rebote, ese rebote Para quién Para Rusia Decía que lástima Porque Kirilenko Ahora tiene cuatro faltas Hay Navarro Claro, es muy difícil pensar Eso si estás en pista Tenía que haber entrado Vamos, rapidísimo Porque seguro que Kirilenko Le dejaba o forzaba Porque no puede forzar La quinta falta Se le acaba a decir Chichichiréu Melko 25 Se le acaba de decir Le acaba de decir a Calderón Tiene cuatro Tiene cuatro Y además hay una cosa Gasol está emparejado Con Kiriapa ¿Cuál es una ventaja Debajo del oro importante? Ahora este invitado Este invitado inesperado Del número 13 Con Krasov Jugador que Ya hemos dicho Que el partido Ni ha aparecido No, no, no Ha estado ausente Y en cambio hoy Como defiende Se sienta Navarro Se sienta Carbajosa Se sienta también Calderón Entran Felipe Reyes Carlos Cabezas Y Rudy Fernández Tiro libre Tiro libre Para Krasov 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 Vamos a ver El tiro libre 5-2 5-1 En el marcador Yo creo que Juan Carlos Tiene algún problema físico Por la cara Que pone Y eso no lo quiere decir Le preguntan Pero Algo raro Convertió el segundo Empate Y hace lo mismo Pepu Lo mismo que hizo ayer Que también le sentó A Calderón Y a Navarro Unos minutitos A falta de esto Y luego le saca En dos minutos Tres Les volverá a poner el piste El balón en ataque Para que juegue España Ese balón es de Gasol Gasol para Carlos Jiménez Jiménez Con el balón Recibe Holden Ahí está jugando la Holden 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 7 segundos 6 segundos El balón en ataque Para Ponkrasov Vaya lío Vaya lío Ponkrasov Que se va a acabar Queda un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo El rebote Si tiran un tiro De estos desesperados Igual sale el balón Por donde sea Tiempo muerto Rusia Tiempo 5-2 5-2 en el marcador 5-2 5-2 en el marcador Tuque Pedía a Pepu Cambios rápidos En defensa Después de bloqueo Y en ataque Bloqueo directo Y hacia adentro Vamos a ver Les queda un segundo De posesión Un segundo De posesión Para el equipo Ruso Va a sacar Los cambios Sobre todo Es para este ataque De Rusia Para que no haya Ningún jugador Que se quede solo Criapa Criapa Va a sacar 5-51 Criapa Criapa Que se acaba Que se acaba Se acabó Bien, bien Bola, bola a España Bola a España Eso es No se acabó En realidad El reloj no ha ocurrido nada Ha sido fuera Ha sido fuera El reloj ha seguido ahí Balón para Carlitos Cabezas Carlitos Cabezas Con el balón Jugándola Jugándola Rudy, Rudy, Rudy El balón para Felipe Reyes Felipe Reyes la está pidiendo Cuidado Hay que ir más A la línea de fondo Para ver ese pase Desde ahí es muy difícil Tiene que trasladarse Dos metros hacia abajo Y Agundo pase en la misma situación Sí, porque lo dan demasiado arriba El balón para Pongrasov Pongrasov con el balón Ahí está jugando la Pongrasov Pongrasov Sin meter las manos Y eso hace que dificulte también El que puedan llegar No, ya no Luego estamos también Pidiendo tranquilidad No hay que tener tranquilidad Estamos a cinco minutos Y está el partido empatado O sea que El balón jugado por parte De Gasol Gasol para Carlos Jiménez Carlos Jiménez con el balón Está jugándola Para Felipe Reyes Felipe, Felipe, Felipe Reyes Ahí Felipe Reyes Y Canasta de Pau Y tiro adicional Gasol, Canasta Y tiro adicional ¿Quién ha hecho la falta? Le ha hecho Criapa Es la cuarta personal de Criapa Importante Cuatro Criapa Cuatro Kislenko Y cuatro Sabrasenko Está en el banco Y estos dos puntos Vamos Son pesquitos Son pesquitos Andrés Nueve puntos Doce rebotes Para Gasol Volverás a Braschenko Con cuatro faltas Se necesita centímetros El técnico ruso David Vlad Se sienta Monia Andrés Menos de cinco minutos Andrés Dime, cuéntame Estoy con el padre De Felipe Reyes Nos va a dar algo, eh Pues claro que me va a dar algo Porque traigo la bandera Con la que ganamos El Mundial de Tokio Y esa bandera Tiene que salir hoy Otra vez a la pista ¡Ey! ¿Qué pasa ahí? Felipe Personal de Felipe Reyes La tercera importante Tres de los cinco hombres Que están en pista En Rusia Tienen cuatro faltas Felipe Reyes Falta personal 54-52 en el marcador Más dos Más dos Para la selección española 4-59 Eso en baloncesto Es toda una vida Y el banquillo español Que pide apoyo Y al público ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ahí está jugándola Holden, Holden Con el balón Jugando Holden, Holden Holden, Holden Holden Sigue Holden Hasta adentro ¡Uy, lo que ha fallado! ¡Hoy 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 lo que ha fallado! ¡Lo que ha fallado! ¡13! ¡Párate, párate Rudy! Vísteme despacio Que tengo prisa El balón al base Ahí, 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 ahí Cabezas, cabezas Era cabezas Cabezas El balón para Felipe Reyes Felipe Reyes para Rudy Rudy ¡Para cabezas! Ahí va, ahí va, ahí va El lanzamiento de tres ¡Miro, miro! Buen rebote, Felipe Muy bien, bien luchado El club de Gladiator Falta La quinta de Criapa La quinta de Criapa La quinta de Criapa Tiros libres Bueno, tenemos que empezar A meter tiros libres No es el día de Pau Gasol En el tiro Ni en el tiro cercano Ni en el tiro libre Que ha fallado tres Ha hecho dos de cinco En total España tampoco está bien En ese apartado Ha fallado siete tiros libres A partir de ahora Por favor, no fallemos más Necesitamos meterlos para ganar Ahí estamos Bueno, bueno Qué rebote de Felipe Reyes Impresionante Gladiator Espartaco Reyes Garbajosa va a entrar en cancha No, no, no Todavía no Le dice Pedro que espere Salían Garbajosa y Navarro Con dos flechas Tienen muchas ganas Todos de jugar Vamos a ver Cámara, acción Silencio, se rueda La sexta En directo Ahí, ahí, ahí Ahí estamos Gasol Tiene que ir dentro Alcachofita Ahí va Una alcachofa Se ha tirado Les queda dos de siete Con el gran partido En tiro libre Desde ayer Ahí, segundo tiro libre Para Gasol Gasol Convertió 55-52 en el marcador 10 puntos 13 rebote Gasol Ese balón en ataque Para Rusia Sabrasenco Sabrasenco Para Pongrasov Pongrasov Con el balón Ahí está jugando La tercera de Jiménez Suma y sigue Jiménez Lo que hace Jiménez Con Sabrasenco Tenía que utilizar Como pudiera toda su fuerza Para frenarlo Mucho más alto Pues ahora Pues ahora A partir de ahora Ya los dos equipos Esa pequeñita ventaja Que teníamos De los bonus Ya los dos equipos En bonus Vamos a ver Samoy Lenko Samoy Lenko Con el balón Balón para Kirilenko 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 Tiro libre Falta de Felipe De Felipe la cuarta ¿No? La cuarta Si es de Felipe Sí, de Felipe la cuarta Falta personal Cuarta de Felipe Tiro libre Ahí se va a sentar Felipe Reyes Entrará ahora sí Muy bien Felipe Muy bien La bajosa Vamos a ver Kirilenko Desde la línea Tiro libre Kirilenko Muchos rebotes de Felipe Ahí estamos Distinco de ataque Kirilenko 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 Tiro libre Convirtió el primero Sin discusión Sin ninguna discusión Kirilenko Segundo tiro libre Para Kirilenko 5-5-5-3 Ojo No es un prefijo Para llamar a Madrid No, no, no Es el marcador Aquí en el palacio Final del Eurobasket 2007 5-5-5-4 Venga ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Ahí está Carlitos Cabezas Ese balón ¿Para quién? Para Rudy Rudy Garbajosa Garbajosa para Carlos Jiménez Se está preparando Mr. Catery Calderón Ahí está Carlitos Cabezas Carlitos Cabezas 7-6 Cuidado que se acaba Cabeza para Jiménez Jiménez Ahí va Muy abuelo Para Rudy Rudy con el balón Recuperamos el balón Dos rebotes ofensivos A jugar otra vez Hemos cogido Ahí estamos Carlitos Cabezas Se mete hasta adentro ¡La saca! ¡Ahí va! ¡El rebote de Gasol! Y... Bueno... Ha sido rebote de Gasol, ¿no? Sí, 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 sí Claro, claro Pero se la han robado Le han robado la cartera Lo han robado ahí Y hay que recordar que Pau está atacando sobre Sabrassenko que tiene 4 ¡Ahí! Rebote de Garbajosa, Garbajosa Para Carlitos Cabezas 3 minutos 5-5-5-4 5-5-5-4 En el marcador Es espectacular Porque damos 17 rebotes de ataque ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Eso no viene el ataque ¡Para Gasol! ¡La quinta de Sabrassenko! ¡Sabrassenko! Bien, bien, bien La quinta de Sabrassenko Gasol está siendo... Dilo tú, Lepi ¿Qué hay que hacer ahora? Bueno, ya lo sabes Lo que pasa es que lo dices Y ha ocurrido lo de antes No queda fallado No digamos nada No digamos nada Gasol está siendo fundamental, ¿eh? Cambio de base Bueno, es que si Gasol llega a estar acertado No súper acertado Simplemente acertado Ya estaríamos 14 arriba, ¿eh? Está siendo fundamental, ¿eh? Fundamental, sí Lleva en el caperato un 60 Y creo que 68% de campo Y hoy está en 3 de 11 Andrés ¡Sí! Estoy con el preparador físico Pepiño De Gasol Vaya crack, Gasol Sí, sí, evidentemente Vamos a ver Vamos a ver 3 de 8 tíos libres, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Vamos a ver El segundo tiro libre para Gasol Cada punto es Hay que meterlo, hay que meterlo, hay que meterlo Convirtió 56, 54 Más 2, más 2, más 2, más 2, más 2 Si está usted en casa, tranquilícese Tranquilícese Que queda mucho partido El balón para Samoylenko El balón para que la juegue Holden Holden con el balón La saca para Samoylenko Samoylenko, ahí va Ese balón casi lo cogemos ¡Morguló, Kirilenko! ¡Ahí voy! ¿Le bote? Kirilenko Le bote Calderón Mr. Caterin Calderón 56, 54 Vamos a entrar En dos últimos minutos Dos últimos minutos Nos gusta el básquet Nos gusta el eurobásquet Me gusta la sexta Y Rudy Cogió su fusil El balón para Gasol Gasol la saca Falta, falta, falta Madre mía Madre mía La línea, línea, línea Línea, línea ¿Pero qué es esto? ¿El bingo? ¿Qué es esto? La primera de Morgunov Vamos, Paul Vamos, Paul Vamos a ver 5, 6, 5, 4 Tiros libres, tiros libres ¡Ahí! 5, 7, 5, 4 En el marcador 5, 7, 5, 4 En el marcador Dos minutos Quince segundos Segundo tiro libre 5, 7, 5 Ahí va 5, 7, 5, 4 Bueno, bueno Seguimos sumando Seguimos sumando 5, 7, 5, 4 En el marcador Vamos a ver Ese balón El ataque para Holden Holden con el balón Jugando a la Holden Jugando a la Holden Me gusta el básquet Nos gusta la sexta Lanzamiento de Holden ¡Rebote, rebote! ¡Rebote, rebote para España! Balón para Rudy Rudy para Calderón En los momentos importantes Calderón para Garbajosa Garbajosa Para Ete ¡Sí! ¡Sí! ¡Gol! 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 ¡Tiro adicional! ¡Oh! ¡Sensacional! ¡Sensacional! ¡Espectacular! ¡Viva el básquet! ¡5-9-5-4 en el marcador! ¡Viviendo la magia del básquet en la sexta! ¡5-9-5-4 en el marcador! ¡Diro adicional para Gasol! Dice Pepu Vamos a salir igual Vamos a ganar el partido en defensa Con dos Ya os imagináis lo que Y ha dicho Garbajosa Mucho cuidado de que cerra bien el rebote defensivo Ha dicho Rudy De eso me encargo yo Y después Pepu ha mirado a la cara A Pau Gasol Y le ha dicho En ataque no hay miedo Sin miedo No hay miedo Vamos a ver este tiro libre Eso está bien Eso está bien Este tiro libre 1-48 para el final 1-48 Gasol Gasol Tiro libre Para Pau Para Ete ¡Ahí va! ¡Se salió! Otra vez Madre mía Bueno, bueno Bueno Defensa Defensa que no nos pueda la ansiedad Buena defensa Pero controlada Cada uno con el suyo Para Kirilenko Kirilenko con el balón Kirilenko, Kirilenko, Kirilenko Kirilenko con el balón Se lo va a jugar Kirilenko Ese rebote, ese rebote Ese rebote Ese rebote Pau Cogió el rebote Rusia Cogió el rebote Holden con el balón Holden En mal tiro En mal tiro Ahí Kirilenko, Kirilenko Madre mía Kirilenko La que nos ha podido montar La que nos ha podido montar Kirilenko Y Turriaga Madre mía Madre mía Claro, lo que pasa es que sí Es verdad que también Están Esa teoría De La pajarita Mira donde la tengo La pajarita La teoría sale Dale Sobre todo que no la meta Se hace falta la meta Claro Con ese cambio ahora Que están pitando muchas intencionadas Claro Te lo piensas Antes de meter un altoble Cuidado Kirilenko Kirilenko Vamos a ver Kirilenko Convirtió el primero Este la falla Es que Los tres tiros Es que no ha tocado Niyaro Entran Entran de Niyaro Segundo tiro libre Para Kirilenko Segundo tiro libre Para Kirilenko Convirtió Venga Convirtió el balón para Calderón Mr. Katerin Más cuatro No, más tres Más tres 5-9-5-6 Con dos nos llega 5-9-5-6 En el marcador Balón de Calderón Calderón con el balón Ahí está jugándola Jugándola para Rudy Rudy con el balón Jugando Rudy Rudy el balón para Carlos Gemenel Carlos Gemenel Carlos Gemenel Se equivocó En el pase a Gasol Se equivocaron Estamos otra vez Menos de un minuto Menos de un minuto Balón en posesión Tiempo de Rusia Holden con el balón Holden 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 El balón para Pasutín Pasutín con el balón Pasutín Para Canasta Morgunov Canasta Tiempo Cuidado Tiempo 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 de España Estábamos más cinco Ahora estamos más uno Más uno 5-9-5-8 En el marcador Tiempo para la publicidad 5-9-5-8 En el marcador Un punto arriba Balón para la selección española Vamos a ver Andrés Entrará Juan Carlos Navarro Pepo Lo primero que les ha dicho es Calma Estamos bien Seguimos trabajando bien en defensa Para después marcar varias jugadas técnicas Con números y señas Que la verdad es que no lo he entendido Lo demás es que hemos cometido tres errores En la misma situación El pase Aparte que el ángulo No estamos buscando un buen ángulo Los pares son muy blandos No son pases agresivos De meterte ahí y dar un buen pase Es como bombeadito Y nos han robado a tres Ahí estamos Calderón Calderón Hay que buscar Navarro Ahí está Gasol ET con el balón Ahí jugando la ET ET con el balón No puede levantarse Le han quitar el balón Le ha quitado el balón Holden Atención Le ha quitado el balón Holden 59 58 en el marcador Padre mía Qué emoción Qué emoción ¡Qué emoción! ¡Qué va a ser ahora en el partido! Ahí Holden, Holden, Holden con el balón Botando el balón Holden El público grita Suben los decibelios, 7 segundos, 6 Ahí, el balón en ataque para que la juegue Holden Holden sigue con el balón Holden, lanzamiento ¡Canasta! ¡Canasta de Holden! Entró llorando, tiempo ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! ¡Tiempo, canasta de Holden! 5, 9, 6, 0 La sexta solo cuenta Final de Eurobasket 2007 Vamos a tener una buena jugada ¿Y tu rega? Yo creo que en esta última jugada Es un poco el reflejo de lo que decía Demasiada agresividad La agresividad defensiva Holden ha tirado solo ¿Por qué? Porque en vez de un cierto control Nos ha podido esa ansia Le hemos saltado También es verdad que el tío lo ha jugado bien Me ha tirado demasiado Yo creo que más ha faltado eso Dicho esto, quedan 2 segundos 37 Tenemos un pequeño dato a favor Que es que ellos tienen 5 faltas Con lo cual igual un posible balón interior La verdad es que los hábitos no están por evitar muchas cosas de esas Pero bueno, hemos visto en este campeonato Canastas increíbles en estos últimos segundos Vamos a confiar En este bueno Bueno, 10 segundos 10 10 segundos Queda, ¿no? En esta jugada 2 segundos 2 segundos En esta jugada Pau subirá al poste alto El objetivo es meter el balón ahí Para que Pau dé un pase que sea asistencia de canasta 2 segundos 2 segundos Y 4 décimas Casi 4 décimas El balón se sacará de medio campo Entonces todavía hay posibilidad Pero claro, el tiro tiene que ser muy, muy rápido Tiene que llegar ya a alguien que tenga posibilidad de tiro Vamos a ver ahí la última jugada 2 segundos 2 segundos 4 décimas Madre mía 2 segundos Exactamente 37, ¿no? Sí, 2.37 2.37 2.37 A ver, a ver, a ver, a ver Cambio en Rusia Pide David Blatt Entrará Monia Y vamos a ver En principio no sale nadie Si Morgunov Ahí, 2 segundos 37 Viviendo la magia del básquet La sexta, la sexta, la sexta, la sexta Ahí, ahí, ahí Va a sacar Carlos Jiménez Carlos Jiménez va a sacar ese balón Carlos Jiménez La va a sacar La va a sacar con problemas ahí La tira Gasol ¡Ahí va! Increíble, increíble, increíble La tiró Gasol Se salió Se salió Se salió de dentro Rusia campeona Sí, señor Rusia campeona Se salió de dentro Espectacular Espectacular Se salió de dentro El tiro de Gasol Los jugadores rusos Se abrazan En el centro De la cancha Y los jugadores españoles Bueno, pues ahí está la venida de Felipe Juan Carlos Un día para olvidar Bueno, pues ahí está la venida de Felipe Gracias por ver el video